Las esposas digitales, por primera vez con los DVDs, porque suelen tener la película en un formato identificado con el propósito específico de restringir a los usuarios. Es decir, no es una consecuencia secundaria fuera media, es un producto malérico. Y la consideración de los DVDs tenía la política que quienquiera que deseara producir, fabricar reproductores de DVDs tenía que inscribirse en la conspiración y fabricar sus reproductores para restringir a los usuarios como todos los demás reproductores. Y también para guardar secreto en el formato. Y por unos años funcionaba, pero algunos programadores de Sostenible descubrieron el formato y descubrieron el programa libre capaz de desescriptar la película. Con este programa puedes comprar un DVD y mirarlo con Sostenible, sin perderlo en el mercado, porque usando el programa colectivo la pierden. A las empresas de Sostenible no les gustó. Y comenzaron a comprar leyes en varios países, primero en los Estados Unidos, para prohibir tales programas. En el año 98, los Estados Unidos adoptaron una ley prohibiendo la distribución de cualquier programa capaz de romper las esposas oficiales. Es decir, que el gobierno de mi país arrancó el malo del malero en contra de sus ciudadanos. Y desde entonces va imponiendo tales leyes en otros países también. Pienso, por ejemplo, que caza impone... Es un tránsito rendible de explotación. Pienso que impone la ley a los países miembros. No sé si México es un miembro. Entonces, México tiene esta injusticia con las demás injusticias de este Estado.